¡Halís! Yo soy Maite y bienvenidos a un nuevo video de M Makeup El video de hoy Les traigo un haul de maquillaje y probando maquillaje de Zulu Cosméticos Zulu es una marca de industria nacional argentina Y se está ampliando cada vez más, o sea, cada vez se está teniendo más productos Y en el video de hoy les voy a mostrar y voy a probar con ustedes en vivo y en directo Todos estos productos Les voy a dar como mi reseña, lo que yo siento, pienso, cómo los voy viendo Los swatches, absolutamente todo Para que ustedes puedan verlos y saber si vale la pena comprarlos Ahora sí, comencemos con el video Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos Te invito a que te suscribas con el botoncito de aquí abajo Y que apretes la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo nuevo video También me podés seguir por mis redes sociales Instagram, Twitter y TikTok Ahí estoy todo el tiempo subiendo también contenido Así que vayan a seguirme Y por aquí tenemos la base de Zulu Es una base en crema ultra cubritiva Dice por aquí Este es el tono número 5 Vainilla, dice que cubre manchas, lunares, imperfecciones, acné, rosáceas, cicatrices Un montón Así que nada, muy ansiosa obviamente por probarla Y me dijeron, ahí les voy a mostrar Que esta misma base que es súper cubritiva Se puede transformar en una base fluida Utilizando este fijador Es un fijador de sombras Dice que refuerza el color y prolonga su duración Y luego si lo usamos con la base la volvemos fluida No, no, muero por probar si esto es real Obviamente lo vamos a estar poniendo a prueba ya mismo Me voy a acercar más a la cámara Para que puedan observar bien mi piel y las diferencias Voy a estar aplicando primero la base en esta mitad de la cara Así como viene, sin nada La voy a aplicar primero como con un pincelito Y después la vamos a difuminar con la brochita Bueno, no sé si este será mi tono Vieron, esto como no lo probé Lo vamos a saber ahora Pareciera ser un poco más blanca que mi piel Pero bueno, ahora cuando la difuminemos Vamos a ver la realidad Y voy a pasar a difuminar con una brochita Esta es una brochita angular, plana Bueno, por lo que estoy notando Sí es un poco más blanca que lo que es mi piel Pero es bastante cubritiva O sea, es súper cubritiva como están viendo La voy a difuminar bastante porque no quiero estar tan blanca Igual obviamente después van los contornos así que Pero me quedó un lado de mi cara fantaspagórico Capaz soy un tono, un tonito más Y esta vez, bueno, la pasé a la paletita mezcladora Porque le voy a echar una gotita de fijador A ver cómo se transforma Cómo volverla más fluida a la base A ver si siento diferencias Así que nada, a probarlo Le eché literalmente dos gotitas Y ya noté cómo pasó de estar cremosa A estar más bien líquida Voy a dejar así Y vamos a probar Tengo que decir que cuando la veo acá Parece un poco más oscura Pero al aplicarla en mi piel Me doy cuenta de que es bastante blanquita Miren esta diferencia O sea, no sé si lo notan en cámara Pero yo ya lo noto al aplicar Cómo va mucho más fluida Literalmente parece otra base Estoy sorprendida Eso que me lo dijeron, ¿eh? Pero bueno, probarlo ya es otra cosa Con la misma brochita voy a difuminar Sí, miren, qué locura Como para el día a día la usaría así Con un poquito de diluyente Que usé nada más que dos gotitas Literal, no es que gastan mucho Miren, es otra base totalmente diferente Es como tienen dos bases en una Le voy a agregar un poquito más al cuello Pero miren, incluso así diluida Al estar más livianita Se funde más con el color de mi piel Y no queda tan blanca como de este lado La diferencia es súper notoria Acá tenemos este contorno y corrector Claro y oscuro Así que con esto le voy a estar dando dimensión A esta piel Vamos a darle un poco de color Vamos a ponernos un poquito de corrector Acá son ojeras Que no me puse antes Este tono está buenísimo Como un poquito beige Igual les digo que si no son de tener ojeras Muy oscuras como yo Con que se pongan esta base Que es súper cubritiva Re va Voy a poner un poquito también acá En mis párpados Como prebase para nuestras sombras Súper bien este corrector No es de los correctores más cubritivos Como la base O sea, no es tan cubritivo como la base Pero juega Es como un corrector más bien livianito Y ahora sí vamos a probar Este contorno en crema Que viene como con un lapicito Yo me voy a marcar acá Todas mis zonas de contouring Voy a poner bastante Para darle dimensión a mi cara Y que no esté tan blanca Así que vamos a poner bastante Después lo voy a estar difuminando Esperemos que sea fácil de difuminar Con la brochita Y también pueden usar la esponjita Y va súper bien, ¿eh? Por el momento Tenía miedo de que quede ahí duro Pero no Y ahora sí Ahora sí ya hay más dimensión en mi rostro Ya lo habré agregado bastante contouring No me veo tan blanca como en un principio La verdad que me encantó Me encantó el corrector El contorno me sorprendió Realmente cuando lo vi Cuando me lo estaba poniendo Dije Esto va a quedar aquí como una raya Y no Se difuminó Súper fácil Súper bien Todo deslizó Hermoso Siento mi cara bastante liviana A pesar de que la base es súper cognitiva Lo cual es un punto muy a favor Y ahora vamos a iluminar Que tengo aquí este dúo hermoso de iluminadores ¡Ay! Son hermosos Uno es como un tono más bien perla Y el otro es más una especie de doradito beige Un dorado tranqui, suave Voy a estar aplicando el perla primero Saben lo que amo los iluminadores Así que vamos a ver si este Chan, 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 chan Promete No, no, no ¡Ah! Apenas toqué, gente Y miren lo que brilla No, no, no Esto es más lindo que el swatch todavía ¡Ay! Me encanta Bueno, como saben Soy muy fan Literal Apenas lo toqué Así que voy a seguir agregando un poquitito No, no, no Me encantó Súper lindo Este tono Iluminadores Aprobados No, no, no Estoy enamorada Miren lo que es Este iluminador Me encanta Estoy muy contenta Vamos a poner un poquito también en mi naricita Voy a agarrar una brochita más pequeñita Para aplicarlo más preciso Vamos a esta parte también No, no Me encanta este tono Porque es un perla que tiene como un poquito de beige Es como un poquito de doradito también este perla Y ahora voy a estar probando Bueno, yo soy muy fan O sea, ustedes se ponen la cantidad de iluminador que quieran Yo amo Me encantó Me encanta como brilla Vamos a probar el otro tono El más doradito Acá en la parte de abajo de mi ceja En el hueso del ojo Hermosísimo también Miren lo que brilla Me encanta Incluso los dos mezclados Un fuego Acá vamos a poner también Lagrimal Un poco del doradito Y un poco del perla también Y ahora voy a probar Un producto de Zulú Que realmente me sorprendió Apenas leí lo que era Delineador para cejas En polvo O sea What? Yo ya he probado los labiales En polvo de Zulú Que al poner en la boca El polvo se transformaba como en crema Entonces quedaba ya como cremoso Supongo que lo mismo debe suceder Con este Delineador de cejas Pero bueno Lo vamos a probar Chan, chan La puntita que tiene Es súper finita Lo cual me encanta Para poder tener más precisión Sobre mis cejas Y el tono No dice acá qué tono es Supongo que habrá un tono único O no sé Es el artículo 313 Bueno, vamos a probar Qué tal también el tono En mi ceja Y voy a dibujar Y rellenar De momento la realidad es que Me está encantando O sea, está siendo súper fácil Rellenar Y el tono también es súper lindo Es como un marroncito Parecía más clarito Pero la verdad que va genial Con mi ceja Está fundiendo súper bien No entiendo bien igual Cual es la magia Porque es polvo literalmente Es como Pero no cae, ven Yo tenía miedo De que cayera como polvo A mi cara Y no Me encanta Y aquí nuestras cejitas Listas De este lado Me cayó un poquito de polvo Y lo limpié Hay que tener como cuidado De no agarrar así Con mucha cantidad Como sacudirlo un poco antes Pero después de eso La verdad que genial O sea, quedaron increíbles Me encantó el tono Me encantó la facilidad Lo rápido que me las hice La verdad que Aprobada Este delineador Para cejas en polvo Aprobado Bueno Y ahora sí Vamos a la parte más Esperada Al menos por mí Y es probar Esta paleta De sombras Que la verdad que Promete Un montón O sea Miren lo que son Estos colores Me encantan Me oleron loca Y lo que es El espejo O sea Miren este espejo Creo que se convierte En mi nuevo espejo Fab de paletas El real Voy a estar probando La sombra normal Así agarrándola Con la brochita Y también la vamos a probar Con el fijador Para sombras Debo admitir Tengo mucho miedo De tirarle la gotita Acá A la paleta Tengo miedo De que no sé Que se arruine o algo Pero bueno El fijador está hecho Para eso Así que no creo Que le haga daño Supongo que al secarse Vuelve a su estado normal La sombra Así que Probaremos Voy a agarrar primero El amarillo Vamos a estar probando Este amarillo Y lo voy a poner Acá en mi lagrimal Apenas toqué Y ya pigmentó Un montón Los amarillos Son los que más cuestan Por eso quise probarlo Primero Y miren Que lindo La verdad que Me encanta Vamos a estar haciendo Acá un look Bastante jugado La verdad que Súper linda La sombra es mate Ahora si la ven Un poco satinada Es por el iluminador Que yo lo había puesto Por debajo No es polvosa No es muy polvosa Cayó Apenitas Abajo No mucho Y es muy pigmentada O sea Realmente Me encanta ¿Aprobada también La sombra? Sí Voy a ponerle un poquito También de este Coral de por acá Súper pigmentado También O sea Apenas los estoy tocando Real No es que estoy agarrando Mucha cantidad Sino que apenas Puse el pincel En la paleta Lo apoyé nada más Bueno Y ahora sí Con la sombra negra Voy a estar aplicando El fijador Para sombras Dos gotitas Ay que miedo Voy a mezclarlo un poco Con el pincelito Que me vino Y vamos a probar ¿Qué tal? Lo voy a usar como Delineado Pensé que se iba a arruinar Pero no Se seca enseguida Incluso creo que capaz Le eche Unas gotitas más Pero va re bien Miren lo que es esto Bueno La verdad que va Súper bien O sea Imagínense que Se transforma como Prácticamente un delineado Pueden usar Cualquiera de estos colores Para transformarlo En un delineador Y hacer cosas Con más precisión O para que La sombra tome Mucha más Intensidad De la que tiene La verdad que Me encanta Seca súper rápido Enseguida vuelve A su forma real Eso era lo que más Me ha asustado a mí Que tenía miedo Me encantó Y miren qué bueno que está Que de todas maneras Se puede difuminar Por ejemplo Si queremos acá Difuminar un poquito Esta parte del delineado Podemos hacerlo Porque una vez que se seca Vuelve a ser polvo Vuelve a su forma De sombra Incluso ya puesto En nuestros ojos La verdad que a mí Me encantó Porque hace que Yo puedo hacer un delineado Con sombra Sin que me caiga Todo un montón de polvo Abajo Como suele pasar Y más que nada Con las sombras negras Y me puedo hacer Un delineado genial Con sombra Y lo pude difuminar O sea La verdad que para hacer Delineados o esfumados Esto es excelente Y ahora voy a estar haciendo La parte de abajo Con estos bebés Que la verdad que Ya probé Esto es lo único que probé Todo lo que les estoy mostrando Porque no me resistí Y son estos Delineadores Retractiles Y pigmentan Muy muy bien Vamos a estar usando ahora El negro Y vamos a delinear Mi línea De agua Y también me voy a estar Poniendo un poquito En la parte De abajo De mis pestañas Y miren La diferencia Entre un ojo Y el otro Como lo agranda Un montón Y ahora Con la sombra Diluida Voy a estar haciendo Un delineadito En la parte De adentro También Por acá Estilo Foxy Me puse Máscara de pestañas Y listo Ojos Ahora nos queda Los labios Y para eso Acá tenemos Lápices Labiales También de su luz Este es el tono M168 Magenta Intenso Está hermoso Este es el tono M166 Almendra Y este es Un nude M165 Bueno Me encanta El tono Magenta Pero siento Que para este look Va a ser un montón Así que voy a estar Probando El almendra Que también es Un tono Hermosísimo Miren Lo lindo Que quedó El look Terminado Miren estos Labios Realmente El labial Fue súper Fácil De aplicar Súper cremosito Y se siente Muy cómodo Yo tenía igual Aplicado antes Un poquito de bálsamo Porque con esto Del frío Tengo los labios Muy secos Entonces Fue como Súper fluido Aplicarlo Más allá De que sea mate La verdad Que está Hermoso Me encantó Este color Me encantó Absolutamente todo Es como que No tengo nada negativo Para decir De todos los productos Que probé Realmente El look Quedó genial ¿Qué opinan ustedes? Déjenme en los comentarios Cuál fue su producto Favorito Si les gustó Si ya probaron alguno Y qué otras marcas Les gustaría Que pruebe Ah y casi Me olvido Vamos a probar Como último toque De este make up El fijador De su look Por aquí tenemos Esta bruma Fijadora Que dice que Prolonga el maquillaje Refresca la piel Y es apto De gaño La sensación De frescura Ya la estoy sintiendo Obviamente Ahora hay que probar Qué onda Cuánto dura Todo esto En nuestra piel En nuestro rostro Cómo va a durar Esta parte Esta mitad de cara Que era más cubritiva Que esta Vieron que Al terminar el look No se nota tanto La diferencia Pero cuando tenía Solo base Ahí sí se pudo ver Bien Cómo es De cubritiva Y cómo se puede Volver una base Totalmente distinta Todo lo contrario Una base liviana La verdad que Este fijador Es multiuso Y está excelente Gente Porque viene bastante Uno usa nada más Que gotita Siento que va a rendir Un montón Y está muy Pero muy bueno Para darle doble usos A los productos Les voy a dejar En la descripción El Instagram De Zulu Y la página Para que puedan Chusmear Estos productos Y ahora sí Nos vemos En el próximo video Mua 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 Mua